Pamba te pregunta ¿Duermes con drogas? Duermo con drogas cuando cuando no tengo pijama pero que siempre yo me drogo todos los días esto te lo digo pero sin problemas si te cuento otra cosa te miento incluso he sufrido infartos y me he drogado el día del infarto ¿Has sufrido un infarto y has drogado? Sí, he sufrido tres infartos tres microinfartos y dos fueron por por sobredosis y el último pues ya por yo creo por debilidad que ya no tengo un corazón pues como que yo quisiera tener que es el que tiene un chaval de 20 años yo ya estoy viejo pero acabado físicamente que no intelectualmente todavía me rige entonces pues bueno pues hasta donde lleguemos ¿no? pero sin problemas ¿Cómo puedes drogarte el día que estás teniendo un infarto? Pues porque es muy sencillo porque que sea como tiene que ser es decir porque yo ahora mismo mira yo he pasado no quería contar pero bueno he pasado un momento muy delicado hace unos días por una neumonía bacteriana que tuve y que ha tenido complicaciones bueno en el corazón y y me ha producido una incapacidad grave ¿no? pero yo he seguido drogándome porque yo entiendo que 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 lo peor lo que realmente te mata es la tristeza y yo no estoy dispuesto a pasar triste ni un segundo de mi vida y esto se lo decía el médico pero el médico no te voy a contarlo pero tal cual Coto tío vamos a meterte en la UCI porque digo tío no o sea es que me da igual salir al coche y palmar dentro de 5 minutos pero no voy a pasar aquí una puta noche el hombre como joder coño razona y tal igual mira esto 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 el hombre darme su teléfono móvil ¿no? darme el teléfono bueno si te encuentras mal llámame por favor no sé qué no te preocupes no sé qué y llamarme a los dos días y decirme tío me has dado una lección de vida es amigable tío no no es amigable tío es muy sencillo ya en la vida me quedan muy pocas cosas por vivir y de las que vengan tengo que tener que vivir bueno pues que vengan pero difícilmente va a ser algo nuevo ¿no? ¿sabes lo que te quiero decir? es decir déjame disfrutar déjame disfrutar porque es lo que quiero disfrutar y mi obligación con la vida que es mi obligación con Dios es la de disfrutar yo espero que exista ese juicio final yo espero sinceramente que exista y que cuando uno palme y vaya ahí al tribunal y le diga a ver ¿tú qué has hecho con tu vida? hijo de puta no yo estoy trabajando de ocho a diez de doce y afuera ya vete de aquí vete al infierno anda vete a trabajar toda la eternidad si no no vete a repite que es normal ¿me entiendes? porque estamos aquí para disfrutar para disfrutar para gozar para la vida pero gozar la vida no es bailar reggaetón ¿me entiendes? sino para disfrutar lo que es la vida ¿has utilizado las drogas como evasión para tanta mediocridad o como vehículo de soporte para tu lucidez? no en principio utilicé las drogas yo me hice rodinómano con quince años es decir yo era una persona que estaba desconectado de la sociedad que tenía un rechazo absoluto tanto por mi familia como por quizá la adolescencia me llega pronto y ese rechazo que es el proceso de la adolescencia es un rechazo a la familia no lo sufro antes pero es un rechazo brutal y soy una persona que está desconectada que soy tengo quizá una vena social es decir no me encuentro a gusto no me encuentro ni a gusto ni integrado sin embargo la primera vez que me drogo que me drogo una chica inglesa una niña de papá hija del embajador en España me clava la aguja me chuta en ese momento ya me siento parte de una sociedad que bueno pues sí es invisible pero pero que existe es decir por primera vez me siento parte de algo me siento integrado en algo y eso por eso te decía a mí las drogas me han podido ayudar en muchas cosas eso es inconsciente eso yo no soy consciente de que eso lo analizo años después pero en ese momento no soy consciente pero pero sí es así entonces me encuentro a gusto me encuentro encuentro un refugio y luego pues para la lucidez mental pues claro la cocaína es una droga que lleva a eso porque te da un tiempo de respuesta mucho más rápido entonces es como un ordenador cuanto más potencia tiene un ordenador más rápido va la información entonces los análisis que tú haces pues en vez de ser a dos mil son a tres mil quinientos con lo cual tienes un tiempo de respuesta más rápido sí pero es que es a lo que voy yo no animo a nadie a drogarse de nada ni de nada porque además el propio cerebro del ser humano produce un montón de drogas es decir que nuestro propio cerebro a veces produce las drogas sin necesidad de consumirlas es decir vamos la droga más fuerte que yo he conocido es el DMT y eso lo produce mi cerebro con una facilidad que alucino y tanto que alucino pero pero es eso pero yo creo que la droga es el problema es de información la gente debe saber en qué consiste cuáles son los efectos de cada droga es que yo es lo que yo no entiendo dónde está el beneficio en ocultarle a la gente cuál es el efecto de la heroína de no sé qué del opio de la otra ¿por qué? y luego le venden derivados les vendes heroína farmacológica les venden no sé qué es que no lo entiendo de verdad pregúntale a Coto si legalizaría las drogas Coto ¿legalizarías las drogas? por supuesto por supuesto que las legalizaría pero es imposible que se vayan a legalizar porque es uno de los mayores negocios que hay en el mundo es decir ningún producto en origen tiene un coste de 0,25 y resulta que en el punto de venta puede alcanzar los 300 dólares yo le he pagado a 300 dólares al gramo entonces no lo van a legalizar nunca porque nada genera ese dinero y porque además hay auténticos las drogas las mueven fundamentalmente las grandes potencias que utilizan una serie de narcoestados que a su vez utilizan una serie de cárteles con sus jefes bien definidos y todo lo organiza todo la misma mafia es decir hay una mafia que mueve el mundo aunque a la gente esto le pueda parecer un cuento que mueve toda la delincuencia gruesa es decir la misma jefatura de la mafia es la jefatura de la cosa nuestra es la jefatura de los cárteles colombianos es la jefatura de los cárteles mexicanos es la jefatura de Afganistán es decir la misma la misma cabeza son los dueños del Vaticano son los esto es así yo sé que la gente no lo creería por eso paso hasta de explicarlo pero tiene nombres y apellidos pregunta para Coto ¿por qué hay gente muy inteligente que cae en las redes desde la droga y se arruina la vida? pues no serán tan inteligentes y se arruinan la vida es decir la vida no te la arruina la droga la droga la droga es un elemento neutro si tú abres una papela una bolsa de cocaína una caña lo que sea no sale una pistola ni sale un puñal si eres tonto y te metes 20 gramos por la nariz lo lógico es que te revientes y si eso lo haces cada tres días pues lo lógico es que no vayas a trabajar el cuarto y si eso no sé qué tal es que te separes de tu mujer y que se piense que por meterte en farlo para follas pues es todo al revés y si no sé qué ¿me entiendes? yo creo que en todo tiene que haber un equilibrio es decir las drogas no han arruinado la vida de nadie alguien habrá arruinado su vida con la droga como hay muchísimos infinitamente más que la han arruinado con el alcohol es decir pero a nadie le han obligado a meterse droga ni le han regalado drogas en el colegio como contaban aquellos estúpidos en aquellas madres contra la droga ni todas esas organizaciones de gilipollas y saltimbanquis que había en el mundo la droga es un negocio tremendo que ha existido siempre que existe en todas las culturas que ha existido en todas las culturas pero en todas absolutamente en todas y que bueno pues como todo pues tiene el juicio de la gente que las utiliza o el buen juicio o el mal juicio es decir es como todo es como todo una copa de vino es maravillosa una botella de vino es maravillosa y tres botellas de vino te pueden convertir en un gilipollas que se levanta la mesa y ruede por el suelo es decir todo en su momento en su justa medida y como me dijo una vez el jefe de cardiología el jefe de cardiología del Ramón y Cajal me dijo todos tenemos los mismos vicios el veneno está en la dosis y y Gracias por ver el video.